Estamos aquí nuevamente con el Gobierno Nacional articulando en la agenda educativa en base a lo que ha fijado en su momento la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley Nacional de Educación, con Alberto Silvioni avanzando en este sentido. Es muy importante, es un avance en la calidad educativa muy significativo que se proyecta a más de 500 escuelas en nuestra provincia de jornada completa a partir de este convenio. Que está dentro también de lo que es una agenda educativa donde se han recuperado escuelas técnicas, donde se trabaja cada vez más en la educación, de la educación con el mundo del trabajo, algo tan importante en estos momentos para cuidar el empleo, mejorar también la calidad educativa, la calidad del trabajo y poder acompañar a los emprendedores formando recursos humanos. Así que desde la educación inicial hasta las casas de alto estudio de las universidades se viene trabajando permanente en una gran transformación y mayores posibilidades. Los gremios ven con beneplácito, hubo un avance en todo lo que la gente que se ha fijado en su momento, en los puntos que ha hecho referencia Silvioni, de lo que estaba previsto, uno era este, de avanzar proyectando a 1.500 escuelas de jornada completa. Toda evidencia indica que la jornada extendida o completa, según las horas, 35, 40 horas semanales, mejora mucho el aprendizaje de los chicos. Ocurre que los sectores con más posibilidades, los no pobres para decirlo de alguna manera, pueden enviar a sus hijos a contraturno a actividades que complementen la actividad escolar. Digo, arte, deporte, cultura, lo que fuera. Los sectores más carecientes tienen dificultades, entonces tiene que estar allí el Estado. Nos habíamos propuesto en el 2011 duplicar las escuelas de jornada extendida, que son 1.500 de aquí al año que viene, y ya vamos por 1.000, hoy fue un envión muy importante, son 127 más, y van a ser 100 más a partir de marzo del año que viene. Los resultados ya se ven, nosotros venimos trabajando con la jornada extendida desde hace mucho tiempo, por supuesto, y mejora el clima escolar, incrementa la matrícula de las escuelas, genera una gran participación de la familia, la familia se involucra muy positivamente, o sea que hay valores que ya están estudiados y que han dado resultados.